En varios países del mundo es una de las fiestas más esperadas y celebradas pero existen algunos países, que seguro que no sabías, donde la Navidad no es tradición y no la celebran o incluso está perseguida y penada. Luces, música, comida y espíritu de sororidad es lo que podemos ver durante estos meses en los que la Navidad ocupa la atención de todos los ciudadanos del mundo, o al menos, casi, todos. Aquí te cuento sobre los países donde no se celebra o está prohibida la Navidad. Número 1. Tayikistán. No solamente es que no se celebre por costumbre, sino que aquí la Navidad está prohibida por ley. Todo empezó en el año 2011 donde un hombre vestido de Papá Noel fue asesinado y se dijo que se debía a una pelea entre personas embriagadas. Aunque muchas fuentes han señalado que el motivo podría ser el mismo disfraz. Finalmente, en 2015 se prohibió a del país cualquier tipo de celebración relacionada con la Navidad, comidas, fuegos artificiales, árboles, etc. Número 2. Corea del Norte. El país conocido por sus famosas restricciones, no se ha quedado atrás y parece que, tal y como sucede con el anterior, sí que se han prohibido cualquier tipo de celebraciones relacionadas con la Navidad. Número 3. Argelia. La mezcla de culturas en Argelia es grande pero la mayoría de personas practican la religión musulmana y, por ende, la Navidad no está al orden del día en la mayoría de casas del lugar. Sin embargo, con la llegada de inmigrantes cristianos al lugar, muchos de ellos han mantenido sus celebraciones, entrando entre ellas la Navidad. Número 4. Somalia. Somalia. Una nación que carga con algunos antecedentes por grupos yihadistas y por tanto se les ha advertido que celebrar la Navidad podría provocar nuevos ataques. Por eso, aunque ya no queden muchos cristianos en el lugar, si los hay, no llevan a cabo esta fiesta. Además, en alguna ocasión, según informa el economista, el jeque de Somalia ha alegado que celebrar estas fiestas podría dañar la fe de la comunidad musulmana. Número 5. China. Se ha rechazado por parte del país oriental a seguir con las tradiciones occidentales y, por tanto, sus ciudadanos se encargan de no promover tales celebraciones como la Navidad. Aunque, si bien es cierto, si visitamos China en esta época del año, sí que podremos ver algunos artículos navideños. Número 6. Brunei. Mostrar algún tipo de símbolo de origen cristiano y barrio relacionado con la Navidad puede ser un hecho penado con la cárcel en este país. Por muchos cristianos que pueda haber, no pueden llevar a cabo esta tradicional fiesta. Número 7. Arabia Saudí. Aunque hace unos años castigaba la celebración de estas fiestas, si es cierto que en los recientes años ha habido algún cambio en esas restricciones, las familias cristianas ya pueden adornar sus interiores con objetos, típicos navideños. Y esto estos fueron los 7 lugares en donde no se celebra o está prohibida la Navidad. Si te gustó el vídeo visita nuestro canal para ver más. Gracias por todo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.